Hola de nuevo mis manitas, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a transformar una camisa de hombre como esta en una camisa de mujer como esta. No os lo perdáis, empezamos con el vídeo ya. Marca la medida de tu hombro, llévalo hasta la axila y recorta las mangas. Pon la camisa al revés y estrecha entre 2 a 3 centímetros los costados. Cose con un despunte sencillo. Recorta el exceso de tela. Para la manga vamos a trazar una línea así como estáis viendo en el vídeo, un poquito curvadita. Y vamos a eliminar esa parte de la manga de forma que luego se nos va a ver parte de nuestro brazo. Esta zona que es la que luego va a quedar expuesta hacia afuera, vamos a hacerle un dobladillo sencillito hacia adentro y lo vamos a coser con un despunte sencillo. Vamos a unir la manga al cuerpo. Para esto coge la manga, introdúcela con la camisa del revés y la manga del derecho y une lo que son las costuras, tanto de la camisa como de la parte de la sisa o de la axila de la manga. Empieza a unir por ahí nuestra manga, justo hasta donde llegue. Como ya sabéis la manga va a tener un trozo que no va a estar. Así que es como colocar una manga pero simplemente coseremos hasta donde esa manga llegue. Y seguidamente continuaremos haciendo un dobladillo sencillo en la zona que tenemos hacia el hombro. Simplemente es ahora continuar cosiendo. Ya veréis como cambio de dirección desde donde está la manga para ir hacia el hombro. Como veis empezaría aquí en la manga cosiendo. Salimos un poquito con la máquina, giramos la tela y seguimos cosiendo toda la parte del hombro. Ya sabéis que para esto dejamos clavada la aguja en el punto que nos interesa, giramos la tela, bajamos el prensatelas y continuamos cosiendo la zona del hombro. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora coge dos trozos de tela. De ancho es el que tú decidas porque es el tamaño de volante que vas a querer. Y de largo será lo que mida la parte que sobresale de nuestra manga y añadiendole unos 5 a 10 centímetros extra. Como veis los laterales le he hecho un dobladillo doble y lo he cosido para dejarlo aseado. Por la parte de arriba como veis no es necesario porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger esta parte de arriba, vamos a dejar aproximadamente un centímetro y lo vamos a meter así hacia adentro. En la zona de la manga. A su vez vamos a ir haciendo como una especie de fruncido a mano. Esto es simplemente para que la medida del volante que hemos hecho nos coincida con la de nuestra manga y además también le va a dar un volumen extra a ese fruncido. Una vez tenemos todo esto ya cogidos con alfileres vamos a coger un trozo de elástico. La medida del elástico que vamos a utilizar hacéis lo mismo. Colocad el elástico por toda la zona donde lo queréis colocar y luego elimináis entre 5 a 7 centímetros de elástico. Es de acuerdo, es decir, la medida del elástico unos 5 o 7 centímetros menos que la medida de la zona en donde lo queréis colocar. Una vez tenemos cogida la tela de gasa con nuestro volante de esta manera colocamos el elástico por detrás, así por encima. Y simplemente ya lo llevamos en la máquina de coser y tendremos que coser a la vez que estiramos el elástico. De esta forma conseguiremos que se nos quede todo fruncidito. Ahora lo veréis. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la zona del cuello lo que he hecho es hacer un cuello en forma de pico. He recortado el cuello llegado hasta arriba, lo he recortado en forma de pico teniendo en cuenta el primer botón y el escote, el tamaño de escote que quería. Y luego lo que vamos a hacer es pasar o un zigzag o la remalladora por todo este burro para conseguir tenerlo bien aseado y que no se nos deshilache. A continuación esto simplemente lo vamos a hacer un dobladillo sencillito. Lo cogemos con alfileres. Para el volante de la zona del cuello vamos a coger una medida opcional, puede ser lo largo que queráis. Eso es tomar vosotros la medida desde aproximadamente, yo lo he puesto a unos 5 centímetros detrás del hombro por toda la zona del escote y luego por lo menos unos 15 centímetros más desde donde acaba el pico del escote. Pero como os digo es totalmente opcional el tamaño que queráis para el volante de esta zona, igual que el ancho. Lo que vamos a hacer es, en este caso en esta tela sí que vamos a hacer dobladillos dobles en este caso en los cuatro lados, es decir, tanto en las dos esquinas como arriba y abajo. Y luego vamos a hacer unos fruncidos a mano. Como estáis viendo yo lo voy a hacer de forma manual y luego simplemente una vez ya tenemos todo esto fruncidito y en su sitio lo vamos a ir colocando poco a poco con mucho cuidado encima de nuestro escote. Luego simplemente será coserlo todo y tener la precaución de pasar de nuevo la máquina por donde ya tenéis el hilo en el volante. Para el bajo lo que he hecho es, siguiendo la misma forma que tenía la camisa, que como veis es así como curvadita, quitar aproximadamente, si no recuerdo mal, quitar, o yo he quitado unos 14 centímetros. Se me ha quedado cortita, si la queréis más larga, pues quizá de entre 7 a 10 centímetros como mucho. Y aquí simplemente es recortar y luego hacer un dobladillo doble. Para la parte de la manga he recortado un trozo de esta porque no quería la manga larga y lo que he hecho es recortar dos trozos de elástico midiéndome en la zona que está aproximadamente a unos 5 centímetros por debajo del codo. Lo he dejado muy muy suave, de forma que no se caiga pero que tampoco me apriete. Una vez tengáis la medida de vuestro elástico, los dos extremos los vais a coser para crear un círculo. Vamos a hacer un dobladillo doble en nuestra manga y luego vamos a colocar el elástico de esta forma. Coge el elástico y ubica los cuatro puntos formando como una cruz y estirando el elástico para que así sea mucho más fácil coser. Simplemente a la hora de coser, ve estirando el elástico y cose con un zig zag. ¡Gracias! 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 ¡Spacias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.